Nuevamente la banda encabezada para el Mamer estaría detrás de otro ataque contra elementos de la Policía Federal, quienes la noche del pasado lunes, fueron agredidos en la localidad de Pino Suárez, de Camachalco, donde una patrulla fue quemada y dos oficiales fueron retenidos. De acuerdo con información extraoficial, dicha célula delictiva encabezada por Jalilo Jalitene, alias el Mamer, ya no solo ve en la zona del llamado Triángulo Rojo, sino que también se estaría expandiendo a la región de Texmelucan. Como este medio lo dio a conocer el pasado 22 de octubre, Jalil es un delincuente originario de Martínez de la Torre, Veracruz, considerado de alta peligrosidad y por el cual incluso las autoridades de aquel estado, ofrecen una recompensa de un millón de pesos. Pese a que la Fiscalía Veracruzana, logró detener a varios miembros de la banda delictiva que era comandada por el Mamer, este sujeto fue el único que pudo huir de las manos de la justicia. Fue así como Jalilo Jalit, se asentó en territorio poblano, específicamente en el Triángulo Rojo, donde conformó otra célula delictiva integrada por Juan Antonio N., el Barbas, originario de Tierra Blanca, Veracruz, Cándido N., el Rayo, oriundo de Felipe Ángeles, su lugarteniente Sergio N., de Caltenco, Perfecto N., el Pepín, de Acatzingo, Sabino N., de Progreso, y Nato N., también de Progreso. Con ellos, el prófugo de la justicia, comenzó a liderar el robo y la distribución de hidrocarburo, secuestros, robos a transporte con mercancía, de vehículos, levantones y asesinatos en Uix Colotla, Acatzingo, Felipe Ángeles, de Camachalco, de Peaca, Progreso y los Reyes de Juárez. Por lo anterior, a este hombre junto con su banda criminal, se le vincula con la aparición de dos cuerpos desmembrados en los Reyes de Juárez el pasado 20 de octubre, así como con diversos ataques a la Policía Federal. Más información en el blog del narco.com